Buenas tardes. Nosotros hemos presentado una moción alternativa por estar esencialmente de acuerdo con el trasfondo de la moción que se ha presentado por el regidor no adscrito. Para nada es un boicot nuestra presentación de la moción alternativa a nada. Ni tienes que hablar de inmigración y a la vez de boicot, lo haces porque quieres. Entendíamos que la moción era pobre y entendíamos que podía mejorarse con alguna sugerencia, de alguna forma en un sentido parecido al de las enmiendas presentadas por el PDCAT y el PSC, que esperemos que se reforme la palabra xenófobas, por xenófobas, porque es un pequeño error. Y dentro de estas enmiendas presentadas por el PSC, en este punto tengo que recordar unas palabras que fueron dichas hace un año, concretamente en el pleno de octubre de 2016, que literalmente consta en el acta de ser pleno. El posicionament del nostre partit davant dels regidors no adscrits és, en tot cas, no fer cap tipus de cas. Té el seu dret. Són cartes unipersonals, però en aquest cas cap proposta que presenti la votarem ni a favor ni en contra, ni tampoc interpel·larem d'aquí a final de mandat, tal com van fer en d'altres mandats, en aquest sentit amb regidors no adscrits. Regidor, senyor Pere Soler del grup municipal socialista. Entendemos que presentar enmiendas a una moció implica votarla e interpelar al regidor no adscrito y, por tanto, entra en contradicción con aquello que se dijo en este pleno hace escasamente un año. Perdona, Pera, el apunte no es personal y coincide con un fin de semana intenso de Twitter, pero lo diría respecto a cualquier regidor que hubiera dicho lo mismo que tú y luego presentar enmiendas. Entrando en el fondo de la cuestión, estamos en momentos de grandes cambios en nuestro país, pero pensamos que una verdadera transformación para conseguir la sociedad mejor que estamos buscando no consiste solo en un cambio de grandes estructuras o conformaciones políticas, sino y también en conseguir que las relaciones humanas se basen en relaciones éticas justas, de conocimiento, reciprocidad y solidaridad con nosotros y, finalmente, de reconocimiento de los demás como iguales, con independencia de su edad, clase social, género y, por supuesto, de su procedencia. Y ese es un gran reto social. La llegada de personas procedentes de otros países se ha de tener en consideración, porque es un factor importante que, como otros, influye en la economía local, en las necesidades sociales, en el pluralismo cultural y religioso, en la convivencia y en las relaciones interpersonales y sociales, y también en la prestación de servicios por parte de nuestra Administración y en la percepción que de la ciudad provoca esa llegada. Esta nueva realidad frecuentemente se vive con inquietud, con temor o desagrado, dependiendo también del origen de las personas migradas, fruto de la dificultad de asimilar los cambios y, sobre todo, del desconocimiento, la ignorancia, los prejuicios y la falta de formación previa. A estos factores se añaden las situaciones socioeconómicas desfavorables que se han vivido en los últimos casi diez años y de determinados discursos populistas que van calando en determinados sectores de la sociedad. Todo y que nuestra ciudad parece haberse librado por el momento de la aparición de movimientos o grupos organizados xenófobos y racistas, debemos ser conscientes de que la mezcla de ignorancia, prejuicios y odio puede hacer emerger rápida y violentamente actitudes racistas y xenófobas que son utilizadas para canalizar la rabia o agresividad contra determinados colectivos de inmigrantes. Sabemos que hay que tener en cuenta que todo y que las competencias respecto a la inmigración son estatales y autonómicas. Es la Administración local, como pasa casi siempre, la que recibe el mayor impacto de este tipo de situaciones y la que debe resolver en primera instancia las demandas planteadas por la población inmigrada y la que debe gestionar los procesos de integración y de acogida y afrontar la prestación de los servicios sin tener competencias expresas y muchas veces sin los recursos suficientes. Pero creemos que hay mecanismos para lograr mejorar la cohesión social que sí están en nuestras manos y que son esenciales para garantizar una vida con dignidad a toda la población para llegar a una sociedad más inclusiva e igualitaria y, en consecuencia, más costa. Porque la formación y la información son los grandes mecanismos de solución y de prevención de muchos problemas de convivencia ciudadana. Y creemos muy importante que la acción municipal se sitúe en esas coordenadas. Desde la CUPRO se constituen, pensamos que se ha de hacer frente a cualquier acto de discriminación con responsabilidad pero con firmeza, combatiendo la utilización del hecho migratorio por la extrema derecha y el populismo y, sobre todo, con acciones de formación para la detección o reconocimiento del hecho racista o discriminatorio de prevención, evitación, corrección, protección y concienciación. Por eso, la moción nos pareció interesante, aunque algo pobre, circunstancial y, a su vez, discriminatoria por centrar la cuestión en hechos puntuales y ofrecer, a su vez, soluciones puntuales y prejuiciosas. Se dirigía la formación solo, por ejemplo, al personal de empresas de seguridad y locales nocturnos. Por eso planteamos la moción alternativa en un intento de mejorarla y esperamos que así se considere. Calendarizamos la creación de la guía o protocolo y creemos que mejoramos y ampliamos la definición de sus objetivos, trabajándose con la participación de las entidades y asociaciones locales de personas migradas u otros colectivos que puedan estar trabajando en esta cuestión. Que se recuerde y se aproveche la moción que se aprobó en este Pleno en el año 2014 sobre la campaña antirrumores sobre las personas migradas en nuestro municipio. Que promueva la formación antirracista en los lugares de formación, escuelas, institutos, así como en lugares de ocio y todos aquellos espacios susceptibles de sufrir esas situaciones. Por supuesto que se dé publicidad a la guía o protocolo en los espacios públicos y en todas aquellas actividades organizadas por o en las que ese ayuntamiento colabora. Y por supuesto comunicar los acuerdos a las personas que puedan estar interesadas. Muchas gracias. 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 Gracias.